pero hoy sí estoy muy contento y si tenemos producción no empiezo puteando como siempre que me agarran por ahí diciendo mamadas y media hoy tenemos la producción por el lado del maestro raúl acá con la gente de aztele estoy muy contento y bueno hoy es el último viernes del mes de junio viene una época muy especial porque el domingo ya tenemos elecciones presidenciales en méxico estamos con el mundial mañana la desesperación de argentina lunes con méxico y hoy estoy muy contento estoy acá con unos amigos está chido lo que hacen son tres cabrones es un power trio que de verdad suenan con huevos suenan como una ametralladora y ellos se llaman classic 20 chicos cómo están muy buenas tardes hola qué tal como estás gracias gracias a ustedes y nosotros felices y sé que estaban ensayando sé que hoy tienen tienen una tocada en un ratito este cuéntenme un poquito más que cuéntenme primero se van a presentar porque yo ya somos amigos yo puedo decir quiénes son pero mejor que la gente sepa de ustedes vamos claro me parece muy bien bueno yo me llamo rey baj gómez yo soy el bajista de la banda y cantante activamente yo soy Héctor Sánchez soy el tecladista y igualmente algunas voces perfecto yo me llamo Óscar Martínez y soy el guitarrista líder y vocalista muy bien señores déjame decirte diego que faltaron dos de nuestros integrantes que no no vinieron un poco por algunas presiones que tienen por ellas sabes que en este ambiente a veces tienes que pues meterte a con otras bandas y demás pero bueno les mandamos un saludo muy muy grande a nuestros amigos Ángel y Ian el baterista y otro guitarrista perfecto no pudieron venir pero bueno entonces hablamos de que classic 20 es un quinteto perfecto pero hoy con huevos lo dije así es un trío que va a sonar con toda la fuerza y vamos a hacer homenaje a los amigos y ya que viene épocas de saludo también donde está Fred Drums que toca con vos así que en otro proyecto si lo conocen al maestro así que al ringo al ringo de her majesty te queremos mucho pa chicos estoy muy contento que ustedes estén acá y sé que viene algo bueno para ustedes siempre hago esta pregunta por más que ya estamos entrando prácticamente a la segunda camada del año la finalización que espera classic 20 para este 2018 pues mira es un en cuanto a música la verdad es que esperamos muchísimo somos una banda que ya tenemos un ratito tocando a la gente le ha gustado muchísimo el trabajo que hemos hecho esperamos que este 2018 lo cerremos muy bien tenemos ya varios eventos agendados para todos los meses así que esperamos que esto se mantenga así que que cerremos muy bien el año de aquí hasta diciembre me parece más que perfecto papi y es lo que yo siempre hago de pregunta veo que por ejemplo acá este nene lo tengo de amigo a este nene lo tengo en los perfiles de whats en los perfiles de face y vamos viendo me encanta porque eres un enamorado del amor en tu caso sabemos que hay una domadora le vamos a mandar un saludo a viri así que sí sí mi novia mamita bueno acaba de llegar acá la domadora porque es así la situación y contame papi vos andas con domadora estás soltero soltado por el momento sí así es pero pero bueno no hablemos de eso hoy venimos por la música no no pero es importante porque la gente te va a buscar a ver si saliendo acá te busco un travesti boludo y mejor no hablemos de eso y te terminan clavando visto o sea no por eso sí agujero aunque sea de caballero yo siempre digo que la cara difiere un poco pero siempre hemos diferido un poquito sí yo también o sea escucho pero pero bueno la diversidad sexual sirve viste exactamente el nombre representa como te dicen el puto no soy yo es mi novio me gusta me gusta porque te digo la música no tiene fronteras la música en este tipo esa diversidad sexual con nacional con todo cuéntame un poquito qué estilo musical tiene esta banda de dónde sale el concepto cuál es la influencia no me digan que escuchan reggaeton hijos de puta porque ahora mismo me pego un balazo que bueno a quien le gusta a mí me cagan los huevos reggaeton así que y me caga los huevos soe y siempre lo digo y vos lo viste o sea me encanta preguntar a la gente les gusta soe y vos ves que sí a mí me caga porque la verdad me parece una basura pero bueno es parte de esto es lo bueno de punto de vista point tengo el derecho a decir lo que no me gusta porque lo tengo que decir o sea que eres que quieren que les mienta que no te gusta qué banda no te gusta acá en méxico híjole qué banda no me gusta yo creo que hay hay de todo a mí hay bandas que no me gustan por ejemplo a mí no me gusta mucho el estilo duranguense por ejemplo todo ese ese rollo pero a mucha gente le gusta no y eso es padre esa es la parte padre de la música que que nunca te puedes mantener como quieto está hay muchísima diversidad de gustos y pues justamente en eso está que a más gente le gusta lo que lo que hace que no te gusta a mí en lo personal no me agrada un músico que bueno no es no es mexicano es español pero vamos bien otro otra 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 cosa que sí es verdad por sus composiciones no son tan malas pero no no por algo está donde está pero si como persona deja mucho que desear y aparte la soberbia de un pelotudo que es clase b 16.4 en una región barata así me explico yo también pienso igual que vos obvio que los héroes marcaron algo pero no no ya queda eterno o sea queda eterno porque vos y yo estamos hablando de él sea en su tiempo no vos y yo estamos hablando de él pero yo pienso de la misma manera que vos me caga los huevos bumbur y así o sea no tengan miedo en el programa que estamos en vivo decir las cosas pueden putear pueden decir lo que es porque la verdad es eso la creo que la situación la situación es más directo la situación es más directo diciendo lo que es porque verdad no me tiene que gustar bumbur eso no quiere decir que yo sea el dueño de la razón pero me parece una cagada punto así que a vos quién te parece una cagada la música duranguense si no me gusta la de banda tampoco reggaeton nada de eso me gusta a mí me gusta y ahora sí volvemos a la pregunta que les hice de dónde es la influencia de classic 20 pues fíjate que esta banda pues tiene algo de historia los tres de hecho los que estamos aquí presentes fuimos estuvimos antes en una banda tributo a the beatles bien entonces pues nos gustaba muchísimo esa esa música pero quisimos complementarlo no nada más con con los beatles sino con con bandas de aquella época de los 70 70s y hay muchas bandas que son icono por ejemplo están los rolling stones están creed en está este queen hay varios no entonces nos pareció muy buena idea crear un proyecto que fuera que incluyera los vídeos y que aparte tocara de más bandas entonces no estamos hablando estamos haciendo un proyecto atemporal porque por lo que yo entendía de classic 20 me imaginaba una banda oldies y a banda que se formó en el 72 o sea ya estamos hablando una banda nueva en el concepto no oldies oldies sería 50 60 entonces abarca otro concepto y me parece súper porque queen y porque no led zeppelin pues tenemos de los dos de hecho perfecto pero queen o sea a mí por ejemplo mi banda preferida es queen y obvio y led zeppelin también o sea como baterista mi influencia total fue de bonzo bonham me viste o sea ese concepto pero queen es queen si me explico así que si elegirías entre queen y led zeppelin está muy difícil está muy difícil zeppelin bien yo no pero sí siempre hay o sea hay siempre como para elegir o sea todo en ese sentido sí depende depende más o menos de que de qué gusto tengas más del concepto del concepto inglés que les gusta por ejemplo si nos vamos un concepto un poquito más fuerte como un black sabbat como un de purple por ejemplo que opinan de ese tipo de género que fue el comienzo del heavy metal y todo eso que classic 20 tiene un concepto así por momentos suenan la gente a veces piensa que para tocar algo pesado hay que hacer heavy metal y no o sea no necesariamente yo puedo traerte a bb king con una nota en rey te huela la cabeza y suenan youtube era lo mismo no o sea que es lo que lo que el cantante de metálica adoraba de the age decía que el tipo hacía magia con una nota en re ¿entendés? y a él le hubieran cantado un guitarrista así pero en metálica ¿qué piensan ustedes de un concepto así? pues realmente híjole creo que ellos marcaron como un gran fueron un parteaguas o sea todo este este género esta ola de bandas así como dices por ejemplo de purple hasta ahorita hay muchísimas bandas que se basan en esas bandas aunque sean nuevas o sea te encuentras de bandas de 2010, 2015, 2000 del 2000 para acá que se fijan mucho en eso ¿qué opinas de Muse por ejemplo? es una super banda me gusta aunque no he escuchado mucho de su música si ahí los respeto muchísimo musicalmente y creo que son unos tienen un género muy 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 bueno muy diferente y por ejemplo Oasis en el momento que salió en los noventas haciendo el concepto Liam Gallagher decía que nosotros estamos mostrando lo que mucha gente no conoce de los Beatles y por medio nuestro estamos haciendo Don't Back In Angers por ejemplo Don't Look Back In Angers o sea ¿qué opinan de una banda como Oasis? Oasis son geniales a mí me encantan hay una canción en especial que más que nada la letra tiene un concepto muy 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 padre que se refiere en específico a las vivencias y demás de un músico en un mundo en donde no puede ser tan tan comprendido tan bien aceptado y además esta canción se llama The Importance of Bane Idol está muy buena wow me encanta no me encanta ¿qué edad tienen chicos? se adivina yo tengo yo tengo 27 años que acabo de cumplir en en abril maestro ¿usted? 21 21 ya sabía no pero la gente si eso sonó muy puto como que si se le da a la gente la gente a pesar que me está te atentando ya los secretos están por ahí híjole un 9 creo bueno está bien pero lo pregunto porque veo veo que la música es atemporal en el caso de ustedes o sea vos con 21 años me estás hablando una banda donde todavía no nacías y hoy tenés esa reminiscencia bien marcada la verdad me gusta mucho y creo que en un rato ustedes van a tocar necesito que toquen porque quiero que la gente yo creo que sí eso me parece perfecto vamos a ver si nos animamos a tocar así con el power trio que tú dijiste va a ser un power trio y chingón yo ya los escuché y me late una pregunta más importante si la gente los quiere conectar los quiere contratar no te voy a pedir que me regales un teléfono porque donde verga te van a llamar pero si me regalás un número telefónico me gustaría marcar esto porque nos quedan tres minutos podemos ver las redes sociales de ustedes donde la gente los ubica y bueno y que también explicar que están abiertos a todo tipo de consenso para tocar o sea eventos grandes magno eventos eventos chiquititos fiestas privadas nada que confinar feliz y mamadas así porque cuando hablábamos esos servicios no los tenemos este está barbudo este como vieja la cara le defiende el culo así que está como como yo pero bueno el talibán es el talibán a ver porfa den algún número o algo para que la gente sepa de ustedes sí claro que sí mira te vamos a pasar nuestros o les vamos a dar nuestras redes sociales personales el facebook y les vamos a pasar también el facebook de la banda que es classic con doble s 2x así como la cerveza lager así nos encuentran classic 2x y a mí me pueden encontrar como reybaj gómez en facebook así es igual nos pueden encontrar en youtube algunas veces este no hay mucho material pero hay algo ahí por ahí este en facebook nos pueden encontrar a mí como héctor sánchez 3 así como un este número romano exactamente y pues ahí estamos perfecto queremos invitarlos para el 19 de julio vamos a tocar en el fórum de buena vista a las 7 7 y media más o menos 7 y media qué día cae eso chicos es jueves jueves impresionante estar tocando en el fórum y prácticamente ustedes estarían festejando el día del amigo en todo el concepto oriental y la parte septentrional y la parte sudamericana que el verdadero día del amigo para todos esos lados es del 19 al 20 de julio mi hermano cumpleaños ese día y se se conmemora el día del amigo en homenaje a laika la perrita que fue a la luna cuando los rusos estuvieron allá y bueno entonces va a ser una muy buena época y qué mejor que ustedes gente hermosa lleguen a estar con los amigos llevarse un buen sabor de boca es gratuito apoyen el talento mexicano como siempre digo la música no tiene fronteras y es cuestión de estar poca madre escuchándolos qué les parece si nos vamos ahora al corte nos quedan un minuto quieren decir algo o nos vamos hacia la verga al corte para ganar más tiempo no nada más rapidísimo para pues saludar a todos nuestros seguidores muchísimas gracias hay un club aunque no lo creas gente que ya nos está siguiendo por ahí les mandamos un saludo muy afectuoso a todos muchísimas gracias por estar por ahí los estamos viendo en esta tocada que ya anunció mi amigo Oscar 19 de julio Classic 20 y nos vamos exactamente a corte me hicieron así no sé si me dijeron que la tienen chiquita o que nos vamos al corte volvemos en 5 minutos con punto de vista a point no sé no sé no sé no sé ¡Suscríbete al canal! Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit Hidratación total Científicamente Hidratante Científicamente Hidratante Científicamente Hidratante Estamos seguros que construyendo a través de la gestión podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Hidratación total, científicamente hidratante. ¡Suscríbete al canal! Construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Estamos tranquilos viendo acá todo lo que es el concepto de en vivo. Y fíjense la tecnología, fíjense el concepto de que estamos acá en estas periqueras con micrófonos. Teléfonos para que nos suene, capotrastos, vibradores, pero esos están guardados. Acá tenemos al maestro con un teclado que fue ícono, un Roland Juno. Le estaba diciendo que yo tuve el Roland analógico Juno del año 83, pero bueno, esta versión más reciente. De hecho salió en el 2012 y les digo porque trabajando en Hermes me acuerdo que era una versión que en el 2012 fue como el teclado del año, o sea de Roland fue este modelo, volverá a esto. Mire el maestro, tenemos ahí un bajo viola Hofner, concepto bien alemán, concepto muy Paul. Y acá tenemos una Fender, que podemos decir las marcas, una guitarra bien tejana. Y me encanta porque acá el Harrison estaba tocando canciones de Gustavo Cerati también. Para que vean lo que es todo lo abierto que hay en la música. ¿Qué te parece Cerati? Uy, me encanta. Y Guitar Hero. Guitar Hero, exactamente. Mucha gente nunca entendió que Gustavo era un músico muy completo, que es el único músico que yo escuché en vivo, que no desafinaba ni en la voz ni en la guitarra. Y muchos pendejos dijeron que Gustavo no era un tipo completo y yo creo que querías escuchar a Gustavo, querías escuchar a Hendrix, querías escuchar un concepto más a Triani, lo tenías. Y era Gustavo, por algo es inmortal ese muchacho. Señores, la música se demuestra andando. Demuéstrenme algo, a ver. 1, 2, 3, 4. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I'm feeling loved. I can't choose. There's so much to lose. But my love's too strong. But it'll make me feel When you look to me Then I can't go wrong. That is bad. Then I feel so sad. Let's volvely. ¡Gracias! 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 Exactamente, y bueno, y de hecho esa versión ahora volvieron a ser en el 2016, ya con 74 años, o sea, los hermanos ahí, y seguían sonando con la misma fuerza y energía de hace 50 años atrás, así que, ¿cómo vamos con esto? A ver, fíjense ahí el sonido, en lo que estamos hablando y estamos en vivo, ahí está lo bueno que me están marcando, vamos a tocar y escuchar, porque bueno, eso es la cuestión de estar en un programa en vivo y demostrar de verdad que estos cabrones tocan en serio, pero bueno, gente hermosa, el domingo vamos a estar votando, no pensemos en algo diferente y que quién es mejor, pensemos que México tiene que ir para adelante, todo, así simplemente, y bueno, ¿cómo andamos acá señores? ¿Ya está sonando? A ver, vamos a desquitarnos entonces, ¿cuánto nos quedan? Cinco minutos, a ver, vamos a hacer una canción, ¿yo puedo pedir algo de esa época? Ok, dinos. Yo sé que, bueno, el concepto estamos hablando de San Francisco, Los Ángeles, pero sé que Crienz les encanta, ¿podemos hacer algo de Crienz? ¿se puede escuchar algo de Crienz que tengamos? Claro, sí. Sí, pero por favor, así que. Vámonos a ver. ¿Vámonos a ver? ¿Vámonos a ver? ¿Vámonos a ver? ¿Vámonos a ver? ¡Gracias! 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 Señores nos vamos al corte con Klayzix Twenty y volvemos con ellos y arreglamos este sonido. Punto de vista point. I'm going to taste Oh, every flavor. I'm going to try it out. I'm going to take it in. I'm going to taste Oh, every flavor. T-T-T-T-T-T-T T-T-T-T-T-T-T-T T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor Unila es más Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante ¡Suscríbete! 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 que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio ahora si, solucionando todo el concepto dicen que el movimiento se muestra andando y pues andemos yo estoy muy feliz con ustedes suenan impresionantes si así ustedes tres como digo suenan con bien metralleta me imagino el quinteto como debe estar echándole los kilos y va a ser un placer y bueno, entonces estamos recordando la próxima tocada prácticamente es en 20 días tenemos la tocada del 19 de julio en el forum Buena Vista promedio 6 y media de la tarde estén llegándole para que vean a estos maestros arrancando, les digo porque está bárbaro ahí está la entrada al tren suburbano o sea, el forum está a poca madre pueden pasar a comer ahí los que están solteros pueden ver chicas muy bonitas y vale la pena el lugar así que en el caso tuyo no papá porque si no tenemos ahí a Viri que nos caga nos caga pató este tiene que engrasar el fierro entonces así que tenemos que encontrar algo acá urgente para el maestro así que para sacarle las espías a la anchoa las espinas a la anchoa empanizarte la mojarra un ratito fíjense el cabello del muchacho hablando de eso, ¿qué shampoo usa? fíjense que yo siempre he usado pantenes sos como yo compren pantenes está bien, exactamente y esa mamada que hagan que el pantén tiene, no sé, secuelas para el cáncer no saben lo que dicen exactamente pero bueno, hay otro, viste, que se lavan con jabonzote los hijos de puta pero bueno, lo importante es que se laven porque queda como el orto la verdad, exactamente que sea todo higiénico hace un ratito estaba pensando en This Way ¿van a hacer algo como This Way? This Boy, vamos a irnos con esta Ah, This Boy This Boy This Boy, yo estaba pensando en This Way pero bueno, vamos al mismo concepto y arrancamos con Classic 20 That Boy ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Saben lo que me encantó? Que me hace acordar como que estamos en un bar entre amigos Y es como pedir una... No un karaoke Pero tener ahí la máquina y estar tocando canciones que a todo el mundo nos gustan Chicos, nos quedan tres minutos El tiempo se va rápido Y me encanta porque, bueno, lo que yo quería es que la gente sepa más de ustedes Por favor, echen énfasis Para la tocada del 19 de julio, jueves Gente hermosa En el shopping Buena Vista Gran Fórum Y van a estar viendo a estos maestros tocar Y bueno, ¿cómo va a ser el show? ¿Van a hacer el quinteto? Sí, ella ¿Y cómo va a ser el concepto musical? Cuenten un poco para que la gente se anime a ir Y que expliquen que es gratis, loco O sea, esa es la tirada Pues ahorita interpretamos algo de Beatles Algo de Credence Igualmente interpretaremos algo de The Doors De Beach Boys también Muy bien Algo más electrónico Más sintético Boca madre Tratamos de Tener como varias bandas de aquella época Y hacer un tributo a todas ellas Así que no se lo pierdan El próximo 19 Jueves 19 ¿Vamos a estar por ahí? Ok, creo que nos escuchan muy bien Pero el jueves 19 de julio Vamos a estar ahí en Forum Buena Vista A las 7, 7 pm ahí los esperamos No vayan a faltar Me parece perfecto Quiero que nuevamente se presenten Que en el nombre de cada uno Y quiero que en una palabra Me digas que es para vos El grupo musical Vale, mi nombre es Hector Sánchez Me pueden encontrar en Facebook como Hector Sánchez Tercero Para mi La música Simplemente es como Un alimento ¿Eso es Classic 20 para vos? Claro, claro Perfecto Me encanta Perfecto Yo me llamo Ray Bach Gómez Yo soy el bajista de la banda Y también canto En las redes sociales me encuentran como Ray Bach GP Recuerden La red social de la banda es Classic Con doble S, dos X Y bueno, la música para mi Más bien, la banda para mi es increíble Yo me llamo Oscar Martínez Así me pueden encontrar en Facebook Soy guitarrista y vocalista Para mi la banda es amistad Así Yo la veo así Me encanta todo como lo marcan Porque lo marcaron con el corazón Y eso es algo que sirve No se pierdan esta banda De verdad Vienen cosas buenas con ellos Se los recomiendo Y como siempre les digo Los quiero siempre muy cerca Aguante punto de vista point Aguante Classic 20 Y aguante la música Que es el El alimento del alma Y aparte Siempre dicen que la octava nota musical Es la risa Nos vamos despidiendo Gracias chicos Estoy para ustedes El programa es de ustedes Cuando quieran Es más Podemos hacer un desmadre inclusive Antes de tocar en el forum Pueden venir acá Y hacemos todo el desmadre posible Claro que sí Para estar haciendo esto nuevamente Estaría increíble Antes de irnos al foro ¿Qué te parece? Antes de irnos al foro Al foro Buenavista Podemos venir acá Y invitarlos A todos los que no hayan escuchado Pero por favor De ustedes el programa Si nos invitas Con muchísimo gusto Vamos a estar por aquí Tenemos que hacerlo un viernes antes Y ya me están haciendo así No sé si es que es la chichi O sea de la nena No sé si Claro porque hace un rato Me hicieron así Claro pero esta onda viste Es la forma de la copa Y todo esto Nos vamos despidiendo Que Dios me los bendiga Chau 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 Gracias Gracias Before sådan No Me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.